señores saludos miren yo nunca pensé que un político dominicano iba a ser capaz de cometer semejante atrocidad en contra de su propio país el presidente abinader nos traicionó nos vendió un sueño nos tenía a todos embobados y haciendo benvita con una actitud anti haitiana y con unas medidas nacionalistas que nos hacían creer como que ya íbamos a salir de los haitianos pero todo fue una trampa todo fue un gancho un bulto mediático para finalmente terminar metiéndonos el cuchillo a todos los dominicanos para salvar a los haitianos bueno señores abinader se acaba de convertir en un traidor a la patria más lo que acaba de hacer este hombre no tiene perdón de dios y mucho menos de los dominicanos con lo que hizo acaba de declararse pro haitiano y antidominicano pero que se prepare que nos las vamos a cobrar todas en las elecciones de 2024 miren cuando yo vi que abinader inició un proceso de deportaciones masivas de haitianos que cerró la frontera que activó los cuerpos armados que puso en movimiento equipos de combate que aumentó la flotilla de guerra disponible en el país y que mandó a hacer licitaciones para comprar nuevos equipos de guerra yo dije por fin le llegó su tiempo a los haitianos es hora de poner control a la migración en república dominicana y tenemos que apoyar al presidente yo sabía que estas no eran decisiones que le salían del corazón a luis sino que fueron momentáneas para ganar puntos electorales y que en algún momento su traición contra el pueblo dominicano continuaría ahora yo pensé que esta traición se produciría después de las elecciones porque todas estas medidas nacionalistas en contra de los haitianos lo catapultarían con una victoria arrolladora en primera vuelta como el próximo presidente de la república dominicana pero no todo fue una trampa no aguantó las presiones de los organismos internacionales las potencias participación ciudadana y los traidores periodistas y abogados que son disque dominicanos pero que siempre nos han jugado en contra a favor de haití quiero pedirles una disculpa a todo el pueblo dominicano porque yo cometí un error una ingenuidad llamando al pueblo a apoyar a luis abinader con las medidas que tomó con relación a haití porque yo me llegué a convencer que en realidad había un plan estratégico para sacar del país al 100% de los haitianos pero fue todo un engaño una farsa ahora luis me decepciona cometiendo el acto de traición a la patria más grande jamás visto en toda la historia de este país luis abinader acaba de hacer lo que yo nunca me imaginé le acaba de hacer el trabajo a ariel henry y a claude joseph y no duden ustedes que en pocos días le hagan un reconocimiento a luis en haití y hasta lo declaren héroe nacional y padre de la patria junto con doussaint louverture resulta que don abinader junto con un grupo de sectores del país igualmente traidores que sólo busca beneficiar haití perjudicando con esto a la república dominicana y a los dominicanos que vivimos aquí han firmado un pacto el pacto que firmó el presidente de ustedes se llama pacto de nación por haití escuchen esta vaina tiene varios puntos el primer punto dice la república dominicana está dispuesta a estimular y respaldar a la comunidad internacional en el esfuerzo de rescate y reconstrucción de haití es decir que el gobierno y el país dominicano van a apoyar a todas esas organizaciones internacionales que siempre han estado en contra de nuestro país y que siempre han procurado la unificación de la isla mudando a todos los haitianos en república dominicana el presidente abinader el gobierno y todos estos grupos dominicanos que firmaron este pacto están dispuestos a entregar el país prácticamente podemos decir que este es el pacto final para la unificación definitiva de la isla este es el pacto que no se atrevió a firmar hipólito ni leonel ni danilo pero es abinader que ahora les hace el sueño realidad a los organismos internacionales y a las potencias y a los otros grupos de traidores dominicanos si las cosas siguen como van en pocos años ya no tendremos país entonces el pacto sigue diciendo siempre y cuando las soluciones estén encaminadas a primero procurar la pacificación de haití segundo asistir económicamente a dicho país y su población por medio de un plan de crecimiento y desarrollo a mediano y largo plazo tercero incentivar su institucionalización y cuarto garantizar el respeto de la integridad territorial y demográfica de las dos naciones que coexisten en la isla de santo domingo o sea que ahora abinader es el embajador el canciller el primer ministro y el presidente de haití el primer defensor de los haitianos y es el sentinela de la soberanía haitiana este pacto se creó para crear un mejor haití vamos a decir que el pacto que necesitamos nosotros aquí en la república dominicana para mejorar la calidad de vida de los dominicanos abinader ya lo firmó para mejorar la calidad de vida de los haitianos el pacto que los dominicanos necesitamos para pacificar nuestro país para eliminar los atracos para que los policías no se la vayan a la trompa con los ciudadanos para eliminar la violencia familiar para eliminar los puntos de droga para eliminar las bandas abinader ya lo firmó para disminuir y eliminarlas en haití el pacto para el crecimiento y desarrollo económico que necesitamos los dominicanos ya abinader lo firmó para haití el pacto para fortalecer la institucionalidad que necesitamos los dominicanos ya abinader lo firmó para haití y la asistencia económica que necesita el país porque el gobierno está quebrado ya abinader se la prometió haití prácticamente podemos decir que en este pacto a abinader sólo le faltó proclamarse como benefactor de la nueva patria de haití mucho duró abinader en revelar su traición declararse abiertamente en contra de la república dominicana y convertirse en el pro haitiano número uno del planeta yo les dije a ustedes que abinader estaba recibiendo presión y fuertes ataques de organismos internacionales de potencias de participación ciudadana de uchi lora de marino zapete de nuria piera de alicia ortega de andrés l mateo de juan bolívar díaz y de todos estos malditos traidores que están dispuestos a luchar hasta la muerte por eliminar la raza dominicana y convertirnos a todos en haitianos en un momento yo pensé que abinader se había puesto los pantalones y que iba a enfrentar estos grupos poderosos y se iba a poner del lado de los dominicanos pero terminó rajándose y entregándolo todo a favor de haití porque la presión es demasiado fuerte y a menos que venga un bukele un trujillo o hasta un balaguer que acabe con este relajo los dominicanos vamos a tener que seguir pagando impuestos y cogiendo préstamos para que los haitianos reciban atenciones médicas gratis en nuestros hospitales pagando impuestos y cogiendo préstamos para que los hijos de los haitianos vayan gratis a nuestras escuelas para que las embarazadas haitianas crucen a este país solo a parir porque aquí es gratis para ellas miren a menos que nos unamos todos este país tarde o temprano terminaremos perdiéndolo y tendremos que aceptar la realidad de que toda la isla se convierta en una sola nación haitiana ya con abinader no cuenten el hizo su bulto cerrando la frontera mandando militares y hablando fuerte pero eso fue solo un engaño recuerden que abinader es un empresario que tiene intereses en haití además tiene miles de millones en paraísos fiscales y está fuertemente vinculado con muchísimos narcotraficantes algunos de los cuales ya han sido hasta extraditados a eeuu lo que hacen los gringos es presionarlo sacándole todas estas cosas y amenazándolo con crearle expedientes apresarlo y hasta extraditarlo la verdad es que abinader está atado de pies y manos y solo le queda obedecer sumiso y de rodillas todo lo que le ordenen las grandes potencias y obedecer todas las recomendaciones pro haitianas que hagan participación ciudadana y los traidores dominicanos a los dominicanos que nos importa este país y que lo defendemos hasta la muerte solo nos queda coger las armas y prepararnos para enfrentar en cualquier terreno a las potencias a los organismos internacionales a los haitianos y hasta el propio gobierno de abinader porque entre todos ellos nos quieren dejar sin país nos quieren dejar sin patria nos quieren dejar sin honor y nuestros hijos y nietos terminarán hablando patuá en vez de español y terminarán yendo a rituales vudú en vez de ir a iglesias cristianas yo les dije por error que apoyaran a abinader por su actitud determinada en contra de haití pero ya sabemos que era un engaño un simulacro ya queda confirmado que abinader es un traidor les pido excusas y ahora les pido que voten hasta por el diablo que ustedes quieran pero no voten por abinader ni que les den un millón de pesos a cada uno mejor voten por el diablo muchas gracias por ver el video, compartanlo, denle like, comenten, suscríbanse al canal activen la campanita y nos vemos en el próximo